PERRO DE MIERDA SOS Y SERAS UN EMC Yo ahora esta de puta madre ASMR verdulería, no esta malo como yo pensaba Esta juntando huevos para dármelo, me da un maple de huevos creo Limón merece un papelito Oye ninja, hago press de banca Oye ninja, hago press de banca Que asco chupaja, por favor Puta enfermo homogólico Homogólico Chupajarga de mierda ¿A quien puta usa? Yo creo que a Valkyrie ¿Les encanta mi personaje? Miren a quien me elegí A Choto Ah, ya recién salió Que curioso que ustedes dos manga hijo de puta se eligieron a lo que ninja mainea, ninja es main ash y main balistic No, me quito la mierda, tonte Bueno, bueno Y vos el MC Che, caemos en el hoyo o caemos en la casa de Manolo? Ahí está la casa de Manolo ¿Vamos a la casa de Manolo? No, es que a nivel yo no soy No, na que Che, miren, ahí dos Matías fue el mapa Hola Matías Titanes Matita Se puede también No, niña homogólico Me encanta esta parte Si, son tirones No me acuerdo que puta es payera, hay una especie Pero más MC acá hace que... No ¿Y tú pensás que pedí el MC? Vos sos McDonald's no MC Vos sos la rata MC Un Un Wattie Sacate el pollo bordo hijo de puta Hijo de puta raitico Uy puta pero nos cayó gente por ahí adentro Me chupa el hoyo negro, me chupa el hoyo negro Después me ponga la que tiró el hoyo negro El estrés vuelve la carne dura, por favor, caballero. Chupado yo. En sí, carajo. P***, me gusta pero tipo no la quiero usar ahora. C***, ya fue, no la quiero usar ahora, ¿quién la quiere? Enzy. Es una Nemesis, pero bueno. Es una Nemesis pero bueno, a ver si no quiero una Nemesis se la pierde. chuche es tuya si yo tambien tengo las piezas perfecto, voy putito ok para el tipo asi, escuché que ha activado una trampa hay una activada trampa, me ponen las putas estas no, pero el tipo tiene compa la hija de la mil putas solo que en eso no estan los pajeros estos putos changos sopas que acabo de escuchar, no se ni me quiero preguntar que concha que yo siéntalo el latido 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 vamos chuche, siéntalo el latido concéntate chuche, comprate hacerla concha tu madre serio y vos tiene nada en común, no lo escuchan el latido siéntalo boludo, por favor comprate hacerla amigo saben que cauti hatea los zurdos tipo los que son zurdos literalmente los hatea que te agarro un masacutes pelotudo que coche te agarro si no vamos chavales vamonos 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 borgo de las putas yo diria que por alla por alla voy a matar si hay enemigos va a venir a putas por aca un chava por aca putas un chava un chava es uno parece estar solo busquen y raptenlo busquen a lohan si no m que equipo ah en el remate somos mas tipo que carajo perdemos ¿Cayó cerca? ¡Penotudo de mierda! ¡MG! ¡Modólico! ¡Modólico! Bueno, fíjate, mi waifu, mi waifu yo me la maté. ¡Mueve otra puta! ¡Pero te han eliminado! ¡Oye pendeja nivel! ¡Tenia pendeja inteligenaria la que me mate! ¡Que rico! ¿Quién quiere balas pesadas? Dejo acá 140... Y bueno, gorda, agarra, ya las drope. ¡Oye duende nivel 100! ¡Panamo! ¡Hijo de mierda! ¿Cómo se ataque qué? ¿Cómo se ataque qué, Alexi? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Es que tú quieres hacer su casa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Jajajaja! Se dio vuelta el pego... ¡Jajajaja! ¡Le pegué un pedón de trago! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! 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 Yo también soy fiel amante del Arkstar, pero me gusta más la granada. El único pendejo que ama esa mierda, boludo, por favor. Fraco, lo termino solo para rematar cadáveres, si no es una porana que no tiene mucho tireo. ¡Qué puta sorpresa! Todo lo que hace un Arkstar y una granada, pero con más daño. Resumen del daño puto de la termita, 4, 4, 8, 12, 4, 4, 8, 12. Resumen del daño de la granada, 90, 100, 70. Y del Arkstar, 70, 80, 70, 80, 90, 70. Quémate los rojos, pedazo de gore. Alexis. Che de puta, che, miren lo que regaló. Para que quiera. A ver, hijo de puta, tu última y deshacernos armas ilimitadas. Che, Alexis, yo lo agarro, no te digan, yo lo agarro, yo que puedo hablar. No, que te dicen, gordo, chupas, por favor, no veo como subí, pajero. Yo papa, papa, razzle. Che, no se asusten puta, voy a disparar un volador. Porque quiero que suelten la puta caja porque tipo siempre suelta caja de... ¿ de que? De un hijo de puta desarrollador. ¿Y que es esta caja? A ver ¿de quienes, de quienes? Ay, que lindo. Una cuenta puta, con un aspecto Twitch prime con... con 4 de puto nivel pero que perfecto pero se canje el aspecto de pasar en el twitch el hijo de puta que es una puta locura de hecho si un dia viene un octane morado o un octane que tenga constelaciones salgan de ahí porque es hijo de remil puta le va a hacer que rico que rico asi en el culo a la puta que no te diga esperen para que agarro eso para que agarro eso puto duende fui yo pelotudo para que te calme que ahora no estan? yo te los marco pelotudo ahí lo tenes muy cerca estan todo el hijo de remil puta en la caula me estas carrando boludo che de hecho nadie puede marcar el pack somos todo asalto y un reconocimiento ninguno puede marcar solo puede marcar el escaramuza nadie puede marcar el pack huevo kinder que caiga el puto huevo pelo empucamo al gordo yo lo cabeceo puto yo lo cabeceo el diego el diego nada bueno la verdad tengo una pija quien quiere esta puta arma alexi? te agarras la de dioses es muy dificil de usar pero si queres la grande mejor que la bolt hiciste una buena oferta si 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 siganme aca pacudas putas diganme pelotudos tipo aca marca que cuando hay gente y esta la puta caja mitica estupios la mitica no sube el escudo no sube el escudo todos pajero nos sube el puto un puto nivel mas que tipo hay arma legionaria arma mitica alum mítico estupido alum mítico estupido que abra el puto chuchi es que el tipo, no, no cambia che chuchi, mínimo dejate una cajita que esta dentro, tipo la que sube el nivel, dejate eso pues tipo, allí no me sube el nivel eeeh, puta el pit fire legionario, esta es mía bueno, bueno, podes cerrar el puto culo, viste tipo una invitación gratuita si vos queres che, yo estoy teniendo escudo rojo menos yo gorda puta chupo, fijas encima de tu hermano, vejate, gorda puta chupo, por una puta si, sos un MC, si que puta ah, chupo, ese tiene la cosa legionario perfecto, perfecto, legionario chari, like a melody chari, like a melody oh yeah puta, si, 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 gordita MC, on the track creo que la zona puta no mata a uno no, no quiero pensar que no no, no quiero pensar que no un poco, gorda esperen puta, me hice mucho año curandome con un botiquim no, no jodas me estoy curando flaco, en serio uh, no, 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 no eh puta, tipo compradores no veo un carajo de gente asi que es perfecto, igual, ésta, gracias, gorda un nivel gracias puta por puta listos putos todos a nivel máximo ni a nivel prebanquero máximo excelentes putos me parece para la guerra Hijo de mi, no sé, pues la puta te cació, y casi me la cació yo, pero la puta está muerta, es una promesa. Que te cures, Chuchu, nunca más llevas guardas, fracacita. ¡Esta vida, estúpidos! No Voy ¿Cuánto tienen por ahí? ¿Cuánto tienen? Ya que lo vienen Mate a la puta bacteria, no los martelo ni yo Gracias Dios Dios y la virgen los amo a la puta madre Me comía un puto Y me comió un muero Vamos cuchillo que los hacen los menos gordos hay unas putas por acá cométela está casi crack en hijo de puta comételo comételo ¡Ataque, Bulldog! ¡Cache, Bulldog! ¡Ven, hijo de puta! ¡Himpato! ¡Pero saca el escudo, pelotudo! ¡Chuchi, pelotudo! ¡Nunca me pongas el escudo así, pajero! ¡Pero lo finiste vos, chabón! ¡Ven a matar las putas estas, por favor! ¡Por acá, entre, no es una chota! ¡Bien, hijo de puta! ¡Bien, Alexi! ¡La concha de tu madre! ¡Top 3, perfecto! ¡Tipo qué! ¡Estamos con... ¡Gente acá, gente acá! ¡No, es un señor de puta, chico! ¡Por dónde, le engañó el puta! ¡Están ahí, están ahí los hijos de puta! ¡Están ahí, están ahí! ¡Vale, por ese tipo, tenemos a nosotros! ¡Nosotros tenemos que... ¡No sean pelotudo! ¡No se manden! ¡Ellos tienen que ir, no nosotros! ¡Tenemos la puta zona nosotros, no ellos! ¡Y que aprecien esta ventaja! ¡Muertas, pelotudo! ¡Motamos todos! ¿Qué te pensás, pelotudo? ¡Que vamos a dejar uno libre! ¡A mí no me tomaron! ¡No sé! ¡A mí no me parece nada! ¡Por ahora no me tomaron! ¡Y que si me toman, pelotudo me mató! ¡Fue el único que no tomaba el equipo! ¡Y armaste todo! ¡Esperen, escúchenme! ¡La solución es que están las putas por ahí! ¡Y creo que otros pasajeros, tipo, como por allá abajo! ¡Sí, están ahí las putas! ¡Esperen! ¡No me voy a mandar! ¡Y por ser el lanzo misiles! ¡Qué putas! ¡Hay una Valkyrie como nosotros! ¡Ok, esperen! ¡Hago estos pelotudos solo para marcarselos! ¡Uy, puta! ¡Espera! ¡Se ha marcado a todos los pajeros! ¡Tipo, listo! ¡Espera! ¡Se ha marcado, puta! ¡Se ha marcado! ¡Se ha marcado! ¡Mmm! ¡Muelos en sí! ¡Uy! ¡Cáete matando, gorda puta! ¡Muelos en sí! ¡Chupa, verga de mierda! ¡Muelos en sí! ¡Muelos en sí! ¡No descanses! ¡Muelos en sí! ¡Matemos al pajero! ¡Violenlo! ¡Violenlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Melitorial! ¡Ja, ja, ja! ¡Mate! ¡Sí, soy el campeón! ¡Oh, sí, sí! ¡Sí, soy el campeón! ¡Ja, ja! Viene ahi putitos, correcto, dejen ver como nos fue a todos en la partida Yo 4 kilos de asistencia, chuchita, 3 kilos de asistencia Alexis viene hijo de puta, te redimiste, mas kilos en toda la partida Alexis Viene hijo de puta, es hermoso Alexis